¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os prometí? Bienvenidos a Aprendí de Todo, Maestro de Nada, soy Alberto García. Y bueno, pues arrancamos con el curso de programación. En este caso, aunque quiero que sea más práctico y teórico, estoy señalando, por ejemplo, en este momento, nuestro ordenador de sobremesa, en el que, por ejemplo, en un navegador bajo la encriptación SSL o TLS, que es el sistema de encriptación de nuestros datos, viajarán desde el lado del frontend, es decir, desde el navegador, hasta el lado del backend, que es donde nosotros estamos y conservaremos todos los datos. Y a su vez, bueno, pues esos datos volverán de retorno a nuestro ordenador de sobremesa, portátil o consola, que sirve de puente y intermediario, y los volverá a interpretar volcándonos en pantalla los datos que hayamos nosotros solicitado. Por regla general, a la zona del lado del navegador, del lado del usuario, se le denomina en inglés frontend, y a la zona del lado del servidor, el lado donde está el hosting, con los diferentes lenguajes de programación especializados, entre ellos ASP, AHP, NDGS, que es el nodo Javascript, que es un lenguaje de programación del lado del servidor nuevo, que de momento no vamos a hablar porque, bueno, pues es lo último que se está utilizando para manejar bases de datos no relacionales, pues son los lenguajes que nosotros utilizaremos y que no se verán en el navegador para interactuar con la zona del lado del usuario. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos en una pantalla donde vemos que hay una página web, que vemos tres W, que es World Wide Web, es el entorno bajo el que nosotros podemos ver imágenes, textos, etc., etc., bajo el protocolo HTTP, y hay un dominio asociado que se llama, en este caso, programableweb.com, donde está situado en una carpeta que se llama Sites, o el sitio concreto, una imagen en PNG, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? Y, bueno, básicamente eso es lo que vosotros tenéis que saber, así de forma inmediata, desde un punto de vista teórico. Lógicamente, no os voy a exigir que sepáis cuáles son los diferentes protocolos, porque en este curso no tiene sentido, ya que es iniciación o introducción al lenguaje de programación web, en el que os explicaremos desde el lado del navegador, que es donde estamos ahora, lenguajes como, o pseudo lenguajes como el HTML, que es un lenguaje formado a base de etiquetas, lo veremos a base de contenedores, es hiper, extremadamente sencillo, y Javascript, para darle cierto dinamismo, es un lenguaje de scripts, es decir, de pequeñas rutinas, y, bueno, pues aquí vemos también, desde el lado del usuario, cómo se estructura un poco la información, user experience, cuál es la experiencia del usuario, pues entra en el dominio, aparece una página estática, inicialmente HTML, puede ser dinámica, es decir, con bases de datos o no, con cierto dinamismo o no, con una estructura de estilo, con un CSS, es decir, no solo son letras e imágenes, sino que tiene una estructura y un diseño, y que tiene cierto dinamismo con rutinas, en un lenguaje que se llama Javascript, que utiliza una librería que es jQuery, luego también hay lenguajes de programación, que veremos muchísimo más adelante, cuando terminemos este curso de programación de páginas web, que durará un tiempo, que es T++ y Java, que se utilizan más bien para programas ejecutables. Bueno, pues vamos a descargar un hosting virtual, que se llama XAMPP, que nos descarga directamente Apache, y bueno, pues vamos a hacerlo todo desde cero, para que veáis más o menos cómo funciona, yo ya lo tengo instalado, por lo que tal vez no me deje de instalarlo de nuevo, pero así sabéis dónde está el enlace, dónde lo tenéis que descargar, tenemos la posibilidad de descargarlo para Linux, para OS X o para Windows, es bastante sencillo y es gratis, y bueno, yo me he quedado con la versión, si veis ahí abajo, del lenguaje del lado del servidor, el que interactúa con las bases de datos, desde el hosting, el hosting es el disco duro que nos ceden, cuando nosotros alquilemos el día de mañana, un espacio físico, un disco duro en la red, que tenga como mínimo PHP 5.5, el 7.0, pues no lo voy a pedir, aunque ya está, pone XAMPP, ahora soporta PH.7, pero no lo voy a descargar, porque es una versión beta, y prefiero que esperen un poquito más de tiempo, hasta que salga la versión 7.2, o 7.3, que me dé más estabilidad y seguridad, bueno, pues esta es la página de XAMPP, y procederemos a la descarga, también quería comentaros, que, bueno, pues al igual que en Windows, que es el soporte que menos me gusta, podéis simular, con una herramienta que os dejaré en nuestro blog, el entorno Linux, o el entorno ESX, sobre todo el entorno Linux, yo para simular el entorno Linux, o bien, o lo instaláis de forma directa, en una partición del disco duro, o bien, lo hacéis de forma virtual, y yo utilizo el Ubuntu, otros utilizarán, el entorno gráfico de Linux, Red Hat, eso ya va en gustos, ¿no? Bueno, como me quedé sin sonido, porque grabé sin sonido, tuve que hacerlo en un vídeo, ya el próximo, espero que no me quede sin sonido, lo avanzamos, y bueno, pues procedemos a la instalación, es muy sencillo, yo aquí por ejemplo, que lo estoy explicando, a ver si, aquí por ejemplo, lo que os estoy explicando, es que yo no descartaría ninguna de las casillas, me quedaría con MySQL, que es el lenguaje de programación de la base de datos, el FTP no me hace falta, pero bueno, lo dejo, ya os explicaré lo que es un FTP, el Mercury Miles Server tampoco hace falta, pero bueno, lo podemos dejar, que es el servidor de correo electrónico, y el Tomcat, no sé lo que es realmente, PHP MyAdmin, es un gestor de, o es un ID, un interfaz de desarrollo, para gestionar sin código a pelo, las bases de datos MySQL, MySQL es como un access, como un access, pero mucho más avanzado, y especialmente preparado para interactuar con, sobre todo con PHP, en la red, y WebLyzer, o Fakes and Mail, pues no tengo ni idea de lo que es, pero bueno, yo lo dejo porque tampoco pesa tanto. bien, aquí simplemente lo hemos ya instalado, y os aparecerá un icono en la esquina inferior derecha, simplemente tenéis que activarlo, está en rojo, lo activáis, activáis concretamente el que vais a utilizar, que es el sistema Apache, para que funcione Linux, y MySQL, que es el entorno de las bases de datos, si no lo queréis instalar, si no lo queréis, perdón, inicializar MySQL, hasta que no trabajemos con bases de datos, tampoco pasa nada. Bueno, os voy a explicar lo que es un FTP, casi todas las prácticas, las vamos a realizar en, no voy a instalar ningún FTP, vosotros lógicamente sí, cuando tengamos el hosting alquilado, entonces el hosting nos da varios servicios, uno de ellos, es la posibilidad de darnos una cuenta de correo, con varias cuentas, que podamos crear, 50, 100, 200, dependerá del hosting, la posibilidad de hacer subdominios y subdominios, la posibilidad de darnos un espacio de disco duro, no solo para alojar nuestra página web, sino también para, una herramienta para, para copiar y pegar, para copiar y pegar desde nuestro disco duro, a esa, a ese escritorio, a esa zona raíz de la página web, a la ruta, realmente donde va a ir nuestro dominio vinculado a la web, y aquí os explico, como se estructura, por ejemplo, de forma básica, una página web, tenemos un índice, tenemos la carpeta de imágenes, tenemos la carpeta donde, están todas las funciones, o métodos, que, que funcionará en nuestra página web, más adelante os explicaré, lo que es una función, lo que es un método, pero ya cuando entremos en un lenguaje de programación, en serio, no HTML, que es muy básico, como es el PHP, ¿no? donde sí que existen métodos, ya que en HTML, como os decía, solo veremos etiquetas, que le darán un significado, y un formato, a los diferentes textos, o imágenes, que, estructuramos, en nuestra página web, bueno, pues aquí estoy diciendo, que simplemente el FTP, hago una simulación, que era una carpeta, que se llama FTP, y esta sería, toda la información, que nosotros tenemos en nuestro PC, y bueno, lo que haríamos sería, a ver, lo que haríamos sería, copiar y pegar, ¿no veis? copiar y pegar los contenidos del PC, a la carpeta FTP, que en teoría, esto estaría en el lado del servidor, correcto, no sé por qué, me he ido ahí, bueno, sí, bien, vamos a ver, cuando nosotros nos, nos cogemos un dominio, el que sea, en este caso, aprendiz de todo, maestro de nada, punto com, o punto es, o punto net, o punto org, ¿vale? Generalmente, ese, cuando nosotros, en el navegador que sea, tecleemos, esta dirección, que hemos comprado, que hemos alquilado, generalmente durante un año, se alquilan, los dominios, parece que se compre, pero no, bien entrando, como http, dos puntos, www.aprendizmaestrogenada.es, o simplemente aprendido todo, maestro de nada, también entraría, sin necesidad de poner el protocolo, esto es un protocolo, que te dice que es, hipertext, transfer protocol, es decir, un protocolo de página web, como pueda ser otro, el smtp, que es protocolo, que te dice que es de, de correo electrónico, ¿eh? Entonces, te reconoce que es este protocolo, y se te abre un puerto, en tu ordenador, que es el puerto, concretamente 80, tampoco hablaremos de eso, porque eso se centrará mucho en detalle, sino que, pero, sino que nos centraremos realmente, en, en donde está el jugo, ¿no? El contenido, lo otro son ya detalles, para gente más, eh, especializada, que tiene un nivel muchísimo más avanzado, y que quiere conocer todos los puertos, que quiere, conocer todos los protocolos, pero eso más adelante, en cursos más avanzados, con gusto yo, os lo enseñaré, ¿no? Bueno, imaginaos que este es el ftp, donde yo tengo, eh, todos estos archivos, puedo crear una carpeta, por ejemplo, imaginaos, que no quiero que cuando se, eh, esté haciendo la página web, ya la gente entre en Aprendite Todo, Maestro o Nada, y vea lo que estoy haciendo, pues he hecho una carpeta de pruebas, y le introduzco dentro, este es el ftp, es decir, el disco duro, donde yo tengo alojado el hosting, que he alquilado, y, eh, le digo, eh, dentro de mi hosting, hay un apartado, como veis, bueno, aquí lo que estoy explicando, precisamente, es que dentro de pruebas, está el archivo index, que es el archivo que, eh, el archivo de arranque, de todas las páginas web, ¿no? Es el archivo index, que puede tener la extensión HTML, o cualquier otra extensión, que sea ejecutable, por ejemplo, php, index.hp, .asp, index, es decir, puede tener diferentes extensiones, e incluso cambiar, el formato del nombre, ya que este nombre, a ver si avanzamos, lo vamos a asociar con nuestro dominio, es decir, le vamos a decir, cuando haya un usuario, que en su navegador pulse esto, eh, que entre en, eh, la carpeta que yo le indique, y cuando vea index, que la página web que yo haya programado, que el código que yo haya programado, que él lo visualice en su navegador, ¿vale? en este caso, le estoy diciendo, en este caso, yo le estoy diciendo, a ver si, que entre aquí, eh, que entre aquí, en pruebas, y que vea index.html, cuando, el usuario pulse.http, aprendí de todo, maestro.es, entonces, directamente, entrará, le da index, y verá nuestra página web, bueno, y aquí os hago una prueba, en la que, en el navegador, introduzco, este dominio, única y exclusivamente el dominio, como si fuera ya directamente el usuario, no haría falta, por ejemplo, poner pruebas, contra barra index.html, eh, que lo puse, esto fue un error, cuando estaba hablando, ¿por qué? pues porque automáticamente, con poner aprendiz de todo, maestro de nada, de esta forma se ejecutaría, porque claro, lo estamos diciendo en la ruta, pero, eh, de alguna forma, ya, el, el navegador sabría perfectamente, cuál es la ruta que nosotros le hemos, predefinido, para que arranque directamente con el dominio, no obstante, imaginaos que nosotros queremos tener un apartado de pruebas, donde estamos ampliando el proyecto, y otro que es un índice, provisional, bueno, pues quitaríamos pruebas, pegaríamos como vamos a ver adelante, eh, el contenido, eh, provisional, o una versión, determinada, en, en la cuenta index, sin pruebas, y dentro de pruebas, todas las extensiones que nosotros estamos desarrollando de forma paralela, entonces, sí que tendríamos que poner en navegador pruebas.index, no sé si me explico por qué, eh, el archivo raíz, desde donde arranca, no sería aprendiz de todo, maestro de nada, punto de, sería aprendiz de todo, maestro de nada, eh, pruebas, pum, como está aquí, eh, ahí estarían las pruebas, los archivos de pruebas, y sin el archivo de pruebas, nos aparecería en el índice general, ¿veis? aquí por ejemplo, estoy diciendo que, tenemos archivo de pruebas, para hacer las pruebas, ahí no hay nada, pero deberían de estar, deberían de estar todos los archivos, más los proyectos que nosotros hemos ampliado, y fuera, ¿no veis? estoy señalándolo, y fuera, pues estaría el programa que, eh, queremos ejecutar, bien, bien, bueno, aquí os estoy recomendando, eh, el software que yo utilizo, de desarrollo, que puedo programar, tanto en HTML, como en MySQL, como, como en PHP, me gusta bastante, es muy intuitivo, la verdad es que os dan una versión de prueba, de 30 días, y se llama PHP Designer, y bueno, pues, eh, os enseño, realmente, donde está, lo buscamos aquí, y finalmente, me lo bajo de Softonic, no me gusta mucho Softonic, porque a veces te mete, eh, algún que otro bodrio, pero bueno, con desinstalarlo, ya está, por lo menos, tenemos la garantía, de que no nos va, a, a meter un virus, que hay, zonas, programas gratis, punto con, y cosas así, que, eh, te instalan un virus, un troyano, lo que sea, y luego, es difícil de quitarlo, ¿no? A veces hay hasta que formatear. Bueno, finalmente me lo instalo, el manual es muy importante, que es lo que estoy diciendo, no lo quitéis, esto es para detectarlo, bueno, para hacer un, un debuje, es decir, una depuración del código, no quitar absolutamente nada, los manuales de ayuda, documentación de PHP, no quitar nada, además pesa muy poquito, y lo instalamos, bueno, cuando nosotros lo terminamos de instalar, vamos a, le damos archivo, no sé si se ha visto aquí, vamos a ver si, sí, archivo nuevo, le digo un archivo nuevo de HTML, si os dais cuenta, archivo nuevo, me dicen que formato quiero que descargue, y le digo HTML, porque estamos dando HTML, y él ya automáticamente, me va a distinguir, si el archivo, bueno, me va a distinguir, no, me va a establecer, las etiquetas básicas, que se necesitan para, las etiquetas básicas, que nosotros vamos a utilizar, en una página web HTML, ahora si nos damos cuenta, estoy explicando que, que hay que configurar, el PHP design, y decirle la ruta, donde nosotros tenemos, ese archivo, para que se pueda ejecutar, como un hosting real, el 127.001, es donde nosotros, hemos instalado nuestro hosting, pero también, se puede acceder, como localhost, es decir, ese sería, el archivo raíz, la ruta, de la simulación, de nuestro disco duro, virtual, que nosotros hemos alquilado, pues con cualquier, empresa de, de servicio de hosting, como pueda ser, Arsis, como pueda ser, One and One, etcétera, son los primeros, que se me pasan en la cabeza, se puede hacer, con el IP, 127.001, o poniendo localhost, es decir, hosting local, en nuestro disco duro, bien, tendremos ahora que decir, la PHP, para que funcionen, los archivos, en los diferentes navegadores, simplemente en preferencias, donde, donde está ese hosting, y es muy fácil, simplemente tenemos que ir a XAMPP, y explicarle, donde está, vamos a ver si lo busca, bueno, antes de nada, lo que estaba diciendo, HTML es un lenguaje de etiquetas, el primer contenedor, te dice, cuál es el protocolo, hay falta el protocolo, no está escrito, es mucho más largo, te ha puesto un documento tipo, el cuerpo de todo, de toda la página web, está dentro de un contenedor, dentro de una etiqueta, que se llama HTML, sin ella, no existiría, o no se visualizaría, el código, la cabecera, está introducida, dentro de una etiqueta, que está en la parte, en la parte superior, que es donde tenemos, todos los datos meta, o todos los datos, que van a leer, los diferentes buscadores, a ver qué, vale, bueno, la primera etiqueta meta, nos está diciendo, cuál es el tipo de contenido, en este caso, es un contenido HTML, pero podría ser un contenido XML, con lo cual, tendríamos que cambiar la etiqueta, la segunda etiqueta, nos está diciendo, metaname, quién es el autor, de esta página web, de este programa, que estamos haciendo, y qué tipo de contenido es, tendríamos que explicar, qué contenido es, el título, está dentro de la cabecera, es de lo primero, que está leyendo, cualquier araña de búsqueda, por ejemplo, Google, quiere saber, en todo momento, qué título tienen nuestras, las cabeceras, de las páginas web, concretamente, esta, pues, me parece que le puse, tutorial HTML1, bueno, aquí estamos poniendo, el nombre nuestro, Alberto no, al final cambiamos, aprendí de todo, maestro de nada, vale, avanzamos, bien, y cerramos la cabecera, hay muchos metas, hay muchos metas, de hecho, sabréis, y aquí paramos un momento, sabréis que están los metatags, qué son los metatags, bueno, pues, son las palabras, de búsqueda, que además, muchísima gente, en la búsqueda, que está trabajando en SEM, SEM es, SISEO, es el posicionamiento natural, de nuestra página web, por configuración, de nuestra página web, por las palabras que nosotros utilizamos, por los hiperenlaces, por la participación de hiperenlaces, y posicionamiento por redes sociales, en fin, por diferentes estrategias, que nosotros diseñamos y configuramos, por la estructura de programación, por hacer una página web, en condiciones, eso se llama posicionamiento natural, y luego está el posicionamiento SEM, que es Search Engine Management, que es, digamos, que el posicionamiento ya de pago, es decir, pagamos por metatags, por palabras, y nos posicionan durante un tiempo, durante un día, durante unos días, durante un tiempo determinado, en ese espacio de tiempo, valga la redundancia. Y, en el espacio meta, nosotros también, en posicionamiento natural, podemos poner diferentes palabras, pues, por ejemplo, si estamos dando HTML, curso HTML gratuito, HTML para todos, HTML, sin más, hacer referencia, aprendiz de todo, maestro de nada, si queremos que nos busquen por nuestra palabra, y eso sería otro tipo de meta, ¿no? Y hay otros tantos meta, incluso dentro de la cabecera, podríamos nosotros introducir, que lo veremos más adelante, nuestro propio icono, que se llama Fabicon, para que cada vez que abramos nosotros, nuestra página web, veamos nuestro iconito, en la pestaña de Internet, que siempre da gusto, que esté personalizado, y que no te aparezca el icono del navegador. Luego, seguimos avanzando, dentro de Body, tendremos toda nuestra estructura, del código de programación, de HTML, y estarán todos los contenidos. Como vemos, Body, pues, se llama cuerpo, y es la etiqueta que está dentro de HTML, a continuación de la cabecera. En la cabecera se abre y se cierra, con estas flechas, yo le llamo flechas, no son flechas exactamente, estos ángulos, y cuando se cierra, al principio, tras la flecha, tenemos una barra, o una contrabarra, una barra invertida. Apertura, y cierre de etiquetas. Hay diferentes etiquetas, que tienen un significado distinto, en concreto, Body, insisto, es donde está el cuerpo del programa, con todas las etiquetas, estructuradas de una forma, especial. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, es diciéndole al localhost, dónde está, dónde está, y, bueno, pues en mi caso está en pruebas, porque he quitado pruebas, estaría simplemente en el archivo SAM, es decir, tras SAM, aquí estaría mi archivo, donde se ejecutarían todos los programas, donde antes hemos dicho, que estaría index.php, php, o asp, o html, si yo pulsara en lugar de localhost, pondríamos nuestro dominio, aprendidetodomaestronada.es, o.com, bueno, pues, accedería, y no accedería al disco duro, por supuesto, accedería a la carpeta que me dieran en el hosting, me dirían, Alberto, tu acceso al servidor, es este, entonces, si queremos trabajar con nuestro acceso al servidor, tendríamos que poner, concretamente, S y no un archivo en nuestro disco duro. Bueno, como vemos ahora, ya no nos da ningún error, porque ya le hemos dicho, donde está nuestro hosting, nuestro disco duro, supuestamente virtual, acordaos que con SAM, lo que hemos hecho es simular un hosting, es decir, convertirlo en un servidor virtual, ¿vale? Dentro de Body, bueno, pues, simplemente es tan sencillo, como poner la primera frase, palabra que utilizamos en todos los lenguajes de programación, cuando empezamos, que es Hola Mundo, lo guardamos, está en rojo, si veis, significa que no está guardado, lo guardamos, y cuando le damos a localhost, nos va a decir Hola Mundo, pero yo quiero probar en el navegador, que le daremos ahora, me imagino, Internet, para verlo en Internet Explorer, Hola Mundo, efectivamente, bueno, es tan sencillo como está, dentro del cuerpo tenemos unas frases, y, le pone Hola Mundo, bueno, aquí lo que quiero hacer es poner otro encabezado, que no va a funcionar, es tan rojo, porque tiene que ir en minúsculas, dependiendo del número, va a tener un tamaño, el encabezado, un tamaño u otro, ¿no? Desde el H1 hasta el H5, pues va a ser el H1 empezando por el más grande, y el H5, el H6, el encabezado más pequeño, es como el encabezado en titular, como cuando en Word decimos encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, bueno, pues eso es lo que significa, con lo cual Hola Mundo se verá en el navegador, después de guardarlo en grande, ahora sí que funciona, porque, como veis, la etiqueta en cuestión, donde está encerrado Hola Mundo, es en minúsculas, H1, y como antes, H1 contra barra, y debajo ponemos otra frase, esto es una prueba, de programación en HTML, básica en HTML, efectivamente, bueno, pues básica, si os dais cuenta, lo paramos, básica lo que hemos hecho es, utilizar otras etiquetas, otro contenedor, que contiene básica, y que tiene una etiqueta de apertura, y una etiqueta de cierre, y B significa, en inglés, Bolt, Bolt, como bien sabéis, en Word y tal, significa, en negrita, entonces, lo que hará será, escribir esto tal y como está, pero en negrita, bueno, pues como veis, está, como habéis visto, se ha visto muy poco, pero lo vamos a ver bien, de nuevo, bien, Hola Mundo, es el encabezado, H2, esto es un programa de programación, básica, con negrita, en HTML, bien, seguimos, bueno, aquí hemos hecho lo siguiente, aquí, lo que hemos hecho es, utilizar la U, que la U significa, subrayado, es otro contenedor, y dentro del contenedor, le hemos dicho, todo lo que hay dentro de este contenedor, que esté subrayado, y a su vez, dentro del contenedor, del subrayado, utilizamos otro contenedor, con una etiqueta de apertura, y otra de cierre, ojo, porque las etiquetas, no se pueden poner, esta B, que es una etiqueta, detrás de la U, no, 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 una contiene a la otra, entonces, primero, esta, luego, primero esta etiqueta U, que es la de subrayado, luego la etiqueta de apertura, de negrita, se cierra la etiqueta de negrita, y se cierra la de subrayado, vale, con lo cual, va a estar subrayado ya negrita, y dice, esto es una prueba de programación, básica, bueno, lo que estoy haciendo, es siempre hay que hacerlo, hay que utilizar los tabuladores, y, formatear, de la forma más adecuada, el código, todo tiene su espacio, su tabulación, etc, etc, para el interlineado, utilizamos BR, contra barra, efectivamente, BR barra, no contra barra, BR barra, que significa brick, es decir, una línea adicional, porque si no, el texto, se juntaría, iría este a continuación del otro, si no ponemos una contra barra, si no ponemos esta instrucción, esta E, se juntaría con el final de la exclamación, y pondremos tantos bricks, como consideremos oportuno, cada uno es un salto de línea, entonces, como vemos aquí, como vemos, a ver si nos deja, como vemos aquí, bien, vamos a pararnos, como vemos aquí, pues, está el encabezado, hola mundo, que es en H2, en H3, otro encabezado, más pequeñito si cabe, hemos dicho que el H1 sería el más grande, tres saltos de línea, vemos aquí los tres saltos de línea, y esto es una prueba de programación básica, hemos puesto con diéresis, si veis, porque muchas veces, hay que utilizar una expresión, que se llama, o un formato que es el UTF8, para que el AMSI, nos lo reconozca, porque muchas veces, nos salen aquí, tanto las tildes, como las señas, como las diéresis, y cosas así raras, nos van a salir números, y no se va a formatear, se llama formatear, de la forma más adecuada, no va a salir en pantalla, el formato que nosotros demandamos, sino otro, y hay que especificárselo, para decirle que, cuando nosotros, pedimos a la base de datos, sobre todo pasa con bases de datos, unos nombres determinados, van con tildes y demás, cuando nos lo devuelve, muchas veces nos lo devuelve, pero con numerajos, que sepamos que el problema, no es tal, sino que hay que decirle, que cuando nos lo devuelva, que lo convierta a UTF8, que es el formato, que nos va a dar el resultado, más adecuado, pero eso lo veremos, mucho más adelante, cuando trabajemos con bases de datos, aquí en HTML no hay problema, y además, hacemos la prueba, tanto con Google Chrome, como con, con el navegador Internet Explorer, y además, no tenemos ningún problema. Bueno, importante también, muchas veces ahora, porque tenemos 10 líneas de código, pero cuando tengamos 1.500, 12.000, bueno, la verdad es que, estará estructurado, y me imagino que no pondremos 12.000 o 15.000 líneas de código, quien sabe, igual sí, en un solo archivo, pero, de ser así, necesitaríamos, ayuda, y tendríamos que introducir, en los comentarios, ¿cómo se introducen los comentarios? Bueno, pues como digo yo, el cursor esté con forma de ángulo, de apertura, la exclamación, guión, medio, guión, medio, lo que queramos poner como comentario, guión, medio, guión, medio, y cierre, porque si no cerramos esto, se va a quedar todo en naranja, o en verde, o como, el color que ponga vuestro, interfaz de desarrollo, porque pensará que todo es un comentario, hasta que no lo cerréis, ¿no? No se cierra con esto, con guión, medio, guión, medio, flechita, igual que se abre con guión, exclamación, guión, 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 medio, pues se cierra con guión, 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 medio, flecha, ojo, porque esto suele pasar para gente que empieza, ¿no? Y gente que ha tocado algún lenguaje de programación por encima, como PHP y tal, que solo tiene que iniciar el comentario con dos barritas, y dice, va, no hay que cerrarlo, bueno, pues aquí sí que hay que cerrarlo, porque en realidad, recordar que HTML es hipertexto, y todo se fundamenta en el uso de tags, en el uso de etiquetas, y las etiquetas se tienen que abrir y se tienen que cerrar, y se tienen que estructurar de una forma determinada, si os dais cuenta, esto ya lo hemos estructurado, esto ya tiene más sentido, en realidad va por importancia, realmente, para ser más pejilgueros, el hit, el body, debería tabularse hacia adelante un tabulador, dando preferencia a la etiqueta HTML, que es la que más peso tiene, y luego, bueno, pues el resto sí que está bien tabulado, si veis aquí dentro de H4, están los BR, ya están las cursivas y los subrayados, y bueno, pues eso lo vamos a utilizar, ese formato para todos los lenguajes de programación, vamos a tabular en condiciones, sobre todo porque va a haber muchísima más claridad, a la hora de encontrar debugs, es decir, a la hora de depurar, a la hora de depurar errores, y porque eso también tiene un lenguaje o un código claro, pues nos va a facilitar también un posicionamiento dentro de la web, o sea, no solo son enlaces, no solo es tal, sino que también se considera la estructura, si tiene en consideración, una estructura limpia, de código. Bueno, una cosa que no sé si ya la voy a poner aquí, no sé, sí, sí, sí que la pongo aquí, no quiero avanzar las cosas, vamos a ver, si yo por ejemplo, habéis visto en los libros, que hay un subíndice, ¿no? un subíndice para, que os pone un numerito, nos pone, por ejemplo, aquí hemos puesto Montesco, uno, muchas veces, tenemos un subíndice, y en el pie de página, nos explica uno, y nos dice, señor, que durante las guerras, púnicas, lo que sea, ¿no? ¿vale? Bueno, pues ese subíndice, claro, si lo tenemos así, pues nos mostrará Montesco uno, ¿lo veis? aquí, Montesco uno, no nos dice nada, parece que se llame Montesco uno, sin embargo, si utilizamos las etiquetas de subíndice, es tan sencillo como introducir el uno, dentro de un contenedor, como cuando usábamos negrita, vamos a ver cómo se hace, bueno, pues, como veis, hemos introducido, el subíndice, la etiqueta sub, y la hemos, hemos metido el uno, dentro de ese contenedor de etiquetas, ¿no? vamos a ver cómo queda, el código, no sé si ya, hemos dado o no, es el tema del play, aquí estoy yo dando vueltas, ¿qué pasa? ¿qué estamos buscando aquí? a ver, Montesco, ah, mirad, sí, ¿veis? y aquí ya está el subíndice, Montesco uno, ahora ya tiene ese formato, que es el que nosotros estábamos buscando, ¿no? esa era la idea, como veis, HTML, así, a bote pronto, es bastante, bastante difícil, si hay alguna pequeña complicación, con HTML, puede ser, cuando lleguemos a la parte de, si es que eso se considera, complicación, lo más complejo dentro de HTML, podría ser, el uso de los formularios, pero tampoco tiene, tampoco tiene mucho misterio, es cuestión de, quien ha hecho muchos formularios, al final eso es como, como coger la bicicleta, al final, al principio, o coger el vehículo, te faltan pies, te faltan ojos, estás pendiente de la carretera, y piensas, ¿cómo puedo hablar? mientras que al mismo tiempo, está comiéndose unas patatas, dentro del coche, o yo qué sé, metas a ver, no digo fumando, porque está penalizado, y me podría poner una multa, ¿no? Pero, pero eso es hacerte, eso es el día a día, eso es muy sencillo, además, veis que el código es muy, pero que muy, muy fácil, bueno, el código, el sistema de etiquetas, es sencillísimo, bueno, aquí lo único que estoy haciendo, es que he cambiado, simplemente, el interfaz, a mí me gusta, la verdad, es que el fondo negro, porque el fondo blanco, al final, la vista te la quema, pero, no he dado con el fondo blanco, y me he conformado con lo que tenía, ya lo cambiaré, para próximos tutoriales, se ve todo mucho mejor, y la vista, te lo agradece, bueno, aquí estoy poniendo otro ejemplo, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo, una función, matemática, ¿vale? Lo que queremos, en lugar de un subíndice, porque si ponemos aquí, x2 más x1, da la impresión, de que sea un 2x, y lo que queremos decir, es que es una función cuadrática, x elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, pues, utilizaremos, en este caso, si anteriormente, en Montesco, habíamos utilizado, la etiqueta sub, pues aquí utilizaremos, la etiqueta sub, que es superíndice, entonces, ya, el 2 estará, en el sitio que le corresponde, y se verá mucho más, clarificado todo. Vamos a ver cómo queda. La verdad es que, cuando lo he grabado, veía que me faltaba tiempo, y ahora veo que le estoy dando, muchas vueltas a todo, con lo cual, ahora soy yo el que, que se desespera, ¿no? Vamos a ver dónde estaba el sub, a ver, esto era esto, ah, mirad, mirad, vale, vale, era aquí. Ahí lo estoy introduciendo, dentro del contenedor sub, dentro de la etiqueta, estoy cortando y pegando, bien, ahí queda dentro, y ahora lo vamos a ver, lo guardamos, siempre guardar, siempre guardar, bien, y vemos aquí, que efectivamente ya, esto ya es una función, en condiciones, si veis, hemos puesto, en la fx, concretamente, que sea, que sea, no sé por qué, debería haber puesto una, una b, que sea bold, he puesto una a, y una a sirve para otra cosa, que no os puedo explicar ahora, porque no tiene sentido, pero bueno, mi intención era poner una b, bold, y que estuviera esto en negrita, y que apareciera la función, ya tiene aquí el superíndice, el 2 está en la parte superior de la x, ya es una función en condiciones, x cuadrado, más x más 1, ahora tiene más sentido, bueno, Bueno, pues me queda deciros, compañeros, que veis aquí que tenemos el blog, en el blog os dejaré no solo el vídeo, que estará en YouTube, que estará en Facebook, sino también el blog nos servirá para colocar todos los archivos con ejercicios de aquella materia que hayamos impartido durante los diferentes pasos o procesos del curso, y por supuesto el archivo que hemos utilizado para que vosotros lo manipuléis, lo trasteéis y juguéis con él. Y si tenéis por favor cualquier tipo de duda, me lo trasladéis, pues bien a través de YouTube o bien a través del blog. El blog lo vamos a utilizar muchísimo, porque es mucho mejor, ya que si os tengo que poner ejercicios resueltos o no resueltos, va a ser muy fácil descargar desde aquí los archivos y no desde un enlace desde YouTube, porque lo vais a ver de forma gráfica, además cualquier explicación en detalle va a estar dentro del blog. Hoy hablamos de programación, pero mañana pues estaremos hablando de electrónica, y si os tengo que dejar unos circuitos o cualquier otra cosa, pues que mejor que un blog, que se puede dar todo más en detalle. Por último, ¿qué quiero deciros? Sí, ¿cuál va a ser el próximo vídeo? Bueno, pues el próximo vídeo nos introduciremos, como os dije antes, en la valoración de un icono para nuestra página web. Tocaremos la herramienta Adobe Illustrator y Adobe Photoshop y una herramienta virtual que nos convertirá... Podríamos hacerlo con Photoshop, pero prefiero que conozcáis herramientas que hay muy buenas y gratuitas en la web, que nos convertirá un archivo PNG a un archivo ICO. Y ese archivo ICO le daremos una ruta y una dirección en la cabecera, esta que ponía HIT en la etiqueta de nuestro HTML que estábamos programando. Le pondremos la ruta, es decir, la dirección donde está esa imagen. Y en todas las páginas web, igual que aquí, ¿veis que aparece en mi ruta el favicón? Es decir, este iconito de Aprendí de todo, Maestro de nada, bueno, pues haremos un icono para el curso. Y en lugar de salir el icono del XAMPP, que es el que nos sale, si os dais cuenta, a lo largo de todo el curso, cuando nosotros ponemos localhost y tal, pues nos saldrá el icono de nuestra página web. Nos inventaremos el icono. Y así haremos unas pequeñas prácticas con Adobe Illustrator. Bueno, pues dicho esto, poco más os tengo que decir. Ya nos vemos el jueves, con la creación de un nuevo logotipo para nuestra página web. Y os explicaré cuál es la idea que yo tengo de desarrollo de esa página web. No obstante, como siempre, acepto sugerencias. Y pensad que inicialmente no va a ser dinámica, no va a tener base de datos, pero sí que va a hacer muchas cosas. Nos vemos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial. Buenas noches.